Amigos pues ya salimos, ya voy y regreso a casa Hey amigos como están, yo soy Beto Pasillas y así es amigos como pudieron haber visto en el título del video Me hice un injerto de cabello en la cabeza, me hice un trasplante de cabello a las partes en las que me estaba quedando calvo Y se los dije el día que me rapó Palomita, me quería hacer un injerto de cabello Palomita me ha ido rapando, miren, miren nomás, ahí está Esa es la máquina que uso para rasurarme Me voy a rapar y yo me voy a hacer un injerto de pelo Me voy a rapar y yo me voy a hacer un injerto de pelo Y voy a hacer alguien nuevo Y en un ratito me voy a quitar la gorra y les voy a enseñar todo lo que pasó Y de hecho se los adelanté en mi Instagram story Muchos vieron esta foto que subí, si no lo viste tienes que seguirme en mi Instagram Y ok, quiero empezar con una duda que seguramente muchas de las personas que dieron click este video quieren saber El injerto me lo hice en la clínica Caloni Les voy a dejar su página web y sus redes sociales en la descripción Caloni está en todas estas ciudades Vayan a una valoración, es completamente gratis Vean su situación y si ya se quieren hacer el injerto Háganlo, ¿por qué no? Pero bueno, ahora sí les voy a contar mi historia Lo que me sucedió a mí es algo que le sucede a muchos hombres y mujeres Que empiezan a perder el cabello, se empiezan a quedar calvo en alguna zona de la cabeza En palabras más médicas se llama alopecia ¿Y por qué me sucedió esto? Simplemente por mis genes Yo toda la vida supe que se me iba a caer el pelo ¿Por qué? Porque la mayoría de mis familiares se les ha caído el pelo Obviamente yo no creía que sucediera Pero sabía que tarde o temprano se me iba a caer el pelo Por eso yo siempre decía que cuando entrara a la prepa y pudiera tener el pelo largo Lo iba a tener larguisísimo Y iba a poder disfrutar del hecho de que todavía tenía pelo Y el día que se me cayera pues dijera Pues X, lo disfruté Pero yo me acuerdo que desde los 18 años Yo me bañaba y tenía el pelo muy largo 18, 19 años Yo me bañaba y veía como se me caían algunos pelos Y yo pensaba que era completamente normal Porque lo tenía largo y se me enredaba Y no pensé que realmente se me estaba cayendo para siempre Hace como 2 años fui con un dermatólogo Y empecé un tratamiento para cuidar el pelo que aún me quedaba El pelo que se me había caído ya no había manera de recuperarlo A menos que me hicieron injerto Y les voy a decir algo Realmente yo creo que no es un tema que me afecta mucho Pero sí llegó un punto en el que me sentía incómodo Cuando me quitaba la gorra y veía comentarios de Eh Beto, estás quedando pelón O eh Beto, ya me di cuenta de por qué siempre usas gorra Porque las entradas las tienes hasta la espalda Y me di cuenta que realmente las inseguridades que tenemos Es algo completamente personal Porque cuando le platiqué a mis amigos De que oigan me voy a hacer un injerto Y ellos como ¿Por qué te hace un injerto? Y yo sí porque según yo soy el más pelón de nosotros Y mis amigos no Según tú porque según nosotros no Pero bueno realmente sí es un tema Con el cual me sentía Vamos a decirle no tan cómodo Y si hay una solución para eso ¿Por qué no hacerlo? Así que por eso me decidí Entonces sí, así fue Yo estaba buscando información Hasta que un día Una persona muy cercana a mí Que yo quiero mucho No me acuerdo cómo estuvo Pero creo que él sacó el tema De que se acababa de hacer un injerto Y para mí fue como Me sentí con la confianza A la hora de preguntarle pues Cómo fue su situación Y él, híjole Me ha ayudado demasiado Literalmente platiqué con él Como 40 minutos Después de los 40 minutos Salí casi casi decidido Y él fue amigos El que me recomendó a Caloni A esta clínica En la que yo me hice el injerto Así que pasaron unos días Yo marqué Saqué mi cita Para el día siguiente Después de mi llamada Fui a una valoración Completamente gratis Y es lo que me gusta Que puedes ir tú A informarte A ver cuál es tu situación A que te digan Bueno, esto es lo mejor Para ti Déjenme les digo Que salí de la valoración Completamente decidido Fui a la recepción Y les dije Ok, quiero que me pongan La próxima cita disponible Para hacerme el injerto O sea, estaba completamente decidido Después de que me platicaron Cómo era el procedimiento Las facilidades de pago Que tenían Y yo creo que definitivamente Fue la confianza Que me transmitió el doctor Y cómo fue que le dieron Una solución A mi situación Lo que me convenció Completamente Pero bueno Ahora sí Vamos a empezar Con ese martes En la mañana Cuando me desperté Listo para ir a Caloni A mi procedimiento De injerto de cabello Buenos días amigos ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado Son las 6.41 de la mañana Estoy en la Ciudad de México Y ya me tengo que ir A Santa Fe Porque hoy es Mi injerto de cabello Llevo el día Estoy muy emocionado Ya es momento De despedirnos Del Beto Tal y como lo ven ahorita Porque en unas horas Va a cambiar Me dijeron que me pusiera Una camisa de botones Para que después Del procedimiento No tenga que pasarme Una playera por aquí Sino nada más Me la quite Y ya es todo Y también me dijeron Que se llenara muy ligero O sea que no tomara café Ni huevo Ni leche La verdad es que Cené mucho en la noche Ahorita no me entra Nada Bueno Son como 8 horas Y espero que no me de hambre Amigos Aproximadamente Una hora después Llegué a Caloni Santa Fe Me dieron unas pantuflas Y ropa especial Para el procedimiento Me cambié Y ahora sí estaba Ya completamente listo Ok Aquí ya me hicieron El diseño De cómo va a quedar Aquí como pueden ver Las entradas Y estas líneas Estoy emocionado Y ahorita me van a Rappar De la parte de aquí atrás Que es de donde van a sacar El cabello Para transplantarlo Acá enfrente Y bueno Déjenme les explico Lo primero Es que tienen que checar Que esta parte De la nuca Que es la zona donadora Que tengas cabellos suficientes Porque lo que van a hacer Es que De aquí atrás Te van a quitar el cabello Y lo van a transplantar A la zona afectada En mi caso Era la zona A Que son las entradas Como muchos pueden haber visto Ya tengo ahorita el corte Como pueden ver Es un corte estilo militar Pues ya Así me dejaron Listo para empezar Y ahora sí Apunto a empezar el procedimiento Déjenme les cuento Que nunca había estado En una situación similar Pero la verdad Es que estaba Muy tranquilo Porque la verdad Es que siempre fueron Muy amables conmigo Desde las chicas de recepción Los doctores Los enfermeros Todo estaba muy limpio Y fueron muy atentos Y me explicaron Como iba a hacer Todo el procedimiento Y además Me dejaron elegir La música Y también Que quería ver en la tele Porque la mitad Del procedimiento Estás viendo hacia abajo Entonces pues solamente Puedes escuchar Y la otra mitad Puedes ver la tele Y el procedimiento Dura alrededor de 6 y 8 horas Creo que en esta ocasión Fueron como 6 horas y media Más o menos Y la verdad Es que no duele Nada O sea Nada, nada, nada Ya que estaba boca abajo Lo primero que hicieron Fue limpiarme muy bien La zona abonadora Que es la parte De aquí atrás Y con un plumón Me he marcado unos puntos Y unas líneas Para ahora si Dividir la zona abonadora Y empezar con la anestesia Y después La extracción De estos folículos Que van a transplantar En mis entradas Y pues nada La verdad es que Los piquetitos de anestesia Es lo único Que te puede llegar A doler o sentir La anestesia Es completamente local Tú estás despierto Solamente te anestesian aquí Y posteriormente Aquí enfrente Y la verdad es que Te anestesian muy bien Y no sientes Nada de dolor Y bueno Ahora si empieza Lo bueno La extracción De los folículos De la zona donadora ¿Por qué se sacan Los cabellos De aquí atrás? Porque amigos No sé si han notado Que los pelones Por lo general Están pelones De acá arriba Pero tienen pelo A los lados Y acá atrás Estos cabellos Son distintos A los que tenemos Aquí en la parte de arriba Estos cabellos Por lo general No se caen No se pueden poner Cabellos de otras personas Y no se pueden poner Cabellos de otras partes Del cuerpo Del brazo Del pecho De la barba No se puede Tiene que ser cabello De aquí atrás Y tiene que ser cabello De tu propia cabeza Ahora si La primera parte Del procedimiento Es la extracción De los folículos Y básicamente Lo que utilizan Es como un mini taladro Que hace microperforaciones Ahí podemos ver Cómo va entrando Uno a uno Y ya que hacen Estas microperforaciones Van a extraer Uno a uno Los folículos Todos estos folículos Los limpian Y los preparan Para que uno a uno Los empiecen a injertar Todo este proceso Les digo Que puede tardar Tres horas Aproximadamente Puede ser más Puede ser menos Y la verdad Es que yo estaba Muy tranquilo Descansando Y escuchando música Y ahora si sigue La parte buena Ahora si El injerto Por fin Como pueden ver Me anestesiaron Toda la zona En la que me iban a poner El injerto Y una vez más Les recalco No me dolió Nada Ni siquiera sentí La verdad es que Con los videos Ustedes se pueden dar cuenta Que yo estaba en el celular Estaba viendo la tele Estaba contento Estaba tranquilo Realmente estaba muy cómodo Y relajado Aquí el trabajo Obviamente Era de las doctoras Que tenían que injertarme Cada folículo Uno a uno Esto tardó Les digo Como dos horas y media Tres horas Más o menos Vean como hay Unas tres Cuatro personas Preparando cada uno De los folículos Para injertarlos Se los pasan a la doctora Y empiezan a injertarlos Uno a uno Empezando con la línea Y luego ya para rellenar Todas las entradas No sé ustedes Pero ahorita ya que veo El procedimiento Se me hace bien impresionante Todo el proceso Yo obviamente Estaba viendo la tele Creo que estaba viendo La película de Avengers O algo así Pero la verdad es que fue mucho Mucho trabajo para las doctoras Y los enfermeros Y pues bueno De repente No habría que usar los ojos Ya tenía cabello injertado Y esto pasó Aproximadamente 40 minutos Después de que salí de la clínica Amigos Pues ya salimos Ya voy de regreso a casa La verdad estoy muy feliz Estoy seguro que ya cuando Tresca el pelo y todo Voy a estar muy contento Y ahorita no me duele nada Yo creo que pues por la anestesia Igual me dijeron Que no me iba a oler nada Si estoy como Volviéndome como robot Porque no tengo mucha confianza Y quiero pues obviamente Cuidar el injerto A las 3 horas Me dijeron que me quitaran Esta gasa Y mañana vuelvo Para que me limpien Esto y lo atrás Y ya nada más Reportándome Y 22 días después Nos encontramos Con el día de hoy Así va mi progreso Actualmente Este no es el resultado final Amigos El resultado final Se ve Vamos a verlo En un año Un año y medio A lo mejor Es un proceso lento Pero seguro Y ahorita estoy en un proceso En el que muchos cabellos Ya se cayeron No el folículo El folículo Está ahí Y va a crecer El cabello se puede caer Por el shock Que tiene Por el trasplante Que sucedió Los primeros 3 meses Probablemente Se me vaya a caer Todo el cabello Y a partir del 3er mes Ya empieza a crecer Ahora si ya Para siempre Si quieren que haga un video De lo que ha pasado Después del día del injerto Hasta el día de hoy Lo puedo hacer Con mucho gusto La verdad es que El proceso de cicatrización Y todo lo que pasó después Es muy interesante Los cuidados que tuve Después del injerto Lo que si les quiero mostrar Es la parte de la nuca Aquí amigos Quitaron 3300 folículos Y la verdad es que Aunque tengo el pelo corto Yo siento que casi no se ve Si no le digo a alguien Que me hicieron eso No se daría cuenta Ni de chiste Que me quitaron ahí 3300 folículos Obviamente ya que crezca el pelo No se va a notar nada Y pues bueno Les voy a dejar las redes sociales Y el contacto de Caloni Aquí Y en la descripción Para que vayan a su valoración Gratis La verdad es que No hay excusa amigos Y pues es todo Gracias por acompañarme Espero que me sigan acompañando En todos estos meses Que va a seguir El proceso de este injerto Y es todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y nos vemos Muy, muy, muy pronto Adiós So baby do Better if you can't do better You gotta choose To be with me Or whoever You better do Better if you can't do better You gotta choose Give me fame Or give me passion